como están espero que estén muy bien y que se lo estén pasando genial en esta ocasión un nuevo vídeo tutorial en el cual les voy a enseñar cómo ser premium en en spotify lo cual es bastante fácil y bien sencillo primeramente abres spotify y vas a cada esta opción que dice premium de acá abajo aquí te dan varias opciones de premium te da premium individual te da premium universitario te da premium en dúo te da premium familiar y el único que te da yo te recomendaría que si tú solo vas a usar tu spotify y tú solo lo vas a usar pues simple y sencillamente le vas a dar aquí primero te dan tres meses dice obtén tres meses gratis con el plan prime plan plan prepago ok entonces lo que hay que hacer es esperar un poco y a ver ok entonces le vas a dar aquí la opción que dice obtén tres meses gratis cuando le das a ella la opción de obtener tres meses gratis lo siguiente gol es lo que les aparezca y si les aparece ustedes un mes le ponen un mes y les aparece dos meses gratis más gratis y eso entonces después de eso aquí vas a poner tu tarjeta de crédito que tiene tarjeta crédito pues si tenemos una tarjeta de crédito bajamos un poco y aquí tú vas a poner tú aquí vas a poner tu tarjeta ahí pone los 16 números de tu tarjeta pones el mes de vencimiento que está adelante pone mi medio de vencimiento y el año y el código de seguridad es atrás de tu tarjeta están tres numeritos chiquitos esos tres méritos tú se los vas a poner si le damos aquí son tres o cuatro numeritos bueno son tres o cuatro numeritos en ocasiones entonces aquí dice estoy de acuerdo con la recopilación de mis datos financieros y tal entonces después de eso le vas a dar aquí la opción que dice iniciar suscripción de spotify premium ok le vamos a dar aquí iniciar suscripción de spotify de spotify premium cuando le damos a esa opción lo siguiente que va a hacer es que va a estar cargando un poco te va a cargar spotify y cuando te cargas spotify de esta manera es que te dice y te dice que ya eres spotify premium de individual listo ya puedes escuchar cualquier música sica sin anuncios sin tipo de cosas y listo lo vamos a dar vamos a darle acá la equis y tú notas que ya nos aparecen tres opciones acá abajo dice inicio buscar y biblioteca ya no nos aparecen más cosas por ahí sale ya sabes si te gustó el vídeo dale comentario suscríbete y nos vemos en el siguiente